Este es el Retro 35 de Shark Geek, un cargador pequeñito que parece una vieja Macintosh con el mismo color, la misma disposición de pantalla y disco, e incluso los pequeños detalles como los paneles laterales son bastante precisos. Ahora, este cargador no es solo lindo, también tiene funcionalidad real. A pesar de su tamaño diminuto, tiene bastante potencia de hasta 35W, más de lo que tu iPhone puede manejar. Y la pequeña pantalla aquí realmente se ilumina, indicándote el estado de carga, donde cuando no hay nada enchufado, la pantalla se ilumina de blanco. Se vuelve amarilla cuando está cargando lentamente, azul cuando comienza a cargar rápidamente y luego verde cuando alcanzas los niveles máximos de salida. Y lo genial es que hay un montón de pegatinas pequeñas incluidas en la caja para que puedas personalizar el aspecto de la pantalla. Si el pequeño Mac no es lo tuyo, si planeas simplemente enchufarlo a la pared y dejarlo ahí, bueno, el problema es que mira hacia arriba y lejos de ti. Pero como cargador de mesa, o como el cargador que llevas contigo cuando viajas, este aparato es increíble.